¡Hey! ¡Iroquers! Yo soy Piña y sean bienvenidos a la segunda parte de Al Abordaje Tour 2022, donde ahora sí toca ver qué pasó en el concierto de la Arena Ciudad de México con Celtian y Mago de Oz. En el capítulo anterior vimos todo lo que pasó en la fiesta pre-concierto y al día de hoy vamos a ver todo lo que pasó en el concierto, la prueba de sonido y algunas sorpresitas más. Y bueno, para ponerlos en contexto, un día antes, el 18 de febrero, hubo un concierto en la Arena Ciudad de México, entonces las cosas se revolvieron mucho. Nos dijeron que iba a ser entre las 12 y la 1, y entonces yo emprendí mi viaje hacia la Arena Ciudad de México. Rockers, ya llegué al metro suburbano y ya estoy muy cerca, entonces ya nada más. Toma un Uber o voy caminando, depende de la distancia. Y de aquí vamos al Soundcheck con Mago de Oz. Pues ya hay mucha gente. En unas horas va a estar repleto. Así que para que vean desde qué hora están los fans de Mago de Oz aquí formados. Es la 1.20 y el concierto empieza hasta las 9 de la noche y ya hay gente formada. Entonces se ve que va a estar muy bueno. Voy a ver si ya están adentro los chicos del Golden Oz. Llegué y ya estaban las personas que habían adquirido su pase Golden Oz y los organizadores. Rockers, ya vi a los del Golden Oz, llegué a tiempo. Nos han informado que esto comienza a las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces tengo un ratito para ir a comer algo porque no he comido. Y bueno, ya nos veremos en un rato. Y bueno, en lo que daban las 3 de la tarde yo fui a comer unos hot dogs fríos y feos afuera de la Arena Ciudad de México. Ojo, estos no los ven de la Arena. Son puestos ambulantes que están afuera de la Arena. No sé si porque era muy temprano, pero estaban fríos los hot dogs y no me gustaron para nada. Entonces después de esto me puse a hacer tiempo. Platiqué con la gente de Mago de Oz México y con los chicos de Sinfonia. Y como siempre es un gusto hablar con ellos. De hecho, Adrián Salcido, que es un vocalista de varios tributos a Mago de Oz, incluyendo Sinfonia. Y Munchariot, que recientemente participó en el tributo a Sauron, me trajo unos regalitos. Rockers, estamos aquí con el buen Adrián Salcido. Él es parte de muchas bandas y nos acaba de dar un regalito. ¿A quién nos puedes mostrar qué nos estás regalando y qué discos son? Platícanos un poquito sobre ellos. Claro que sí, mi piña. Mira, este es el primer disco de Munchariot. Bándala con tu servidor, es el cantante. Este disco fue un experimento, fue como que encontró el sonido e incluso la producción, pues la verdad que sí es sencilla. Vamos a decirlo así, ¿vale? Este salió en el 2013 y este es el segundo disco. Este salió en el 2016, es el almanaque. Y este disco, bueno, o sea, hay un montón de estudio y tal detrás. Entonces, la producción es mucho, mucho mejor. Pero lo chido de ambos discos es que son conceptuales. Entonces, pues la vas a encontrar por ahí con una sorpresa, ojalá. Y pues es una historia muy encantadora y atrapadora, a ver qué te parece. Bueno, pues muchas gracias. ¿Vas a estar ahorita con los Mago? Sí. ¿Ya listo, preparado? ¿Qué tal todo? Sí, ya estamos nerviosos, claro, porque eso nunca se quita, pero sí estamos listos para volver a hacer coros con Mago de Oz. Así que pues ahí nos vemos, amigos. Saludos a toda la gente de Rockers. Un fuerte abrazo y nos vemos en Guadalajara. Una vez que dieron las tres, nos formamos todos los del paseo al de Anos y accedimos al recinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, chicas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta noche, por compartir este momento. No, os recuerdo, móviles fuera, por favor, nada de grabaciones, nos sentimos mucho. Y bueno, como ustedes pudieron escuchar, Patricia Tapia dijo, fuera móviles, no se pueden usar celulares. Entonces, pues obviamente hay que respetar y guardé mi celular. Lo que sí es que pude tomar dos fotografías con permiso de los organizadores. Y los mismos organizadores del GoldenOS hicieron un grupo en WhatsApp y ahí compartieron un video sobre la prueba de sonido. No se ven los magos, pero pues ahí estoy yo y podrán escuchar de fondo lo que es la prueba de sonido. Esta es una experiencia súper, súper interesante. Se la recomiendo al 100%. Es ver a tu banda favorita que es tan perfecta en el escenario y ver que realmente no es tan perfecta. Y ojo, eso no es malo. Ver que tienen errores y que esos errores se corrigen. Que hay un perfeccionismo muy intenso y que se busca todo para dar el mejor show a nosotros. Y que cuando empiece el show, se note como si hubieran nacido para hacer eso. Y se los recomendaría más si van con un punto de vista analítico. No con el punto de vista de que es un concierto privado. Porque realmente esto no es un concierto privado. Y muchos lo tomaban así. Digo, cada quien disfruta las cosas como quiere. Pero si lo tomas como lo que es una prueba de sonido y te pones a analizar cada pequeño detallito. Cada cosita te vas a quedar con el ojo cuadrado. Y bueno, ¿qué decir de la convivencia? Patricia se la pasa bailando, brincando en las canciones. Se ve que disfruta esto. De verdad, está el instrumental y Patricia está así, bailando. La química de Cevane y Víctor de Andrés parece que son como unos hermanitos. Creo que hay una buena relación en el grupo. Creo que también hay mucha exigencia. Y esa exigencia y ese compañerismo nos ha dado el gran resultado que pudimos vivir en la arena ciudadana. Era de México. Bueno, después de esto nos dijeron, chicos, fórmense de este lado. Todos suponíamos que era para las fotografías. No nos dijeron, pero pues era lo obvio. Porque en el Golden nos dice que te tomas foto en la escenografía del barco. Y bueno, pasamos. Yo iba grabando, pero de repente me di cuenta que estaba ahí ya para la fotografía, que era algo rápido. Entonces dejé de grabar, me quité el cubrebocas para salir en la foto. Y era el disco de oro, que la verdad es que es hermoso. Yo no me imaginé que lo iban a llevar ahí. Jamás me imaginé que me iba a tomar una foto con un disco de oro de Mago de Oz encima de la escenografía de un barco pirata. O sea, si le hubieran dicho eso al niño de 14 años, 13, que se la pasaba escuchando Mago de Oz, jamás se lo hubiera creído. Y bueno, si le contaran a ese pequeño piña lo que pasará a continuación, ni de chiste se la creería. Bueno, entonces les describo. Yo pasé, me tomé la foto con el disco de oro que aquí les voy a dejar. Saludé a Chus, que era el más próximo de los Mago. Me dijo, ¿qué tal piña? Quédate aquí. Y yo pues deduje que era para organizarlo de la entrevista. Y ya me quedé ahí. Dije, bueno, voy a aprovechar y voy a grabar algunas cositas. Y bueno, aquí les voy a mostrar unos videos de cómo los Mago conviven con su público, cómo es la escenografía desde arriba. Así que disfruten. Y bueno, algo que me causó mucha risa es que, chicos del Golden, disculpenme, pero salí en muchas de sus fotos. No sabía que la toma era tan abierta, me hubiera quitado de ahí. Pero en mi defensa, ustedes también salieron en mis fotos. Pero bueno, después de que acabó esto, Chus me dijo, ven piña, que te voy a mostrar cómo es la escenografía. Y yo me quedé así de... Me va a subir al barco pirata, a la parte de arriba. O sea, no en la escenografía donde canta Z, donde están los músicos en general. Me va a subir a donde están los coristas, los chicos de Sinfonia, donde está Patri Tapia, donde está Manuel Ramil y donde está él, ¿no? Entonces voy a subirme al barco pirata. Y yo sé que lo que viene a continuación les va a encantar. Y bueno, les hago una pequeña aclaración. Yo estaba súper nervioso y honestamente cuando me pongo nervioso no hablo mucho. Además, yo como les dije en el capítulo anterior, soy dibujante. Y entonces soy muy visual y estaba viendo cada cosita y no hablé mucho. Ahora mismo me arrepiento porque se me ocurren mil preguntas que le pude haber hecho a Chus. Pero bueno, ya pasó. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido con Chus por haberme mostrado lo que hay detrás de un concierto de Mago de Oz. De verdad, Chus, mil gracias. Pero ya, no les cuento más. Disfrútenlo. Como un pequeño apartamento ya. Sí, sí. Ten cuidado por aquí. Ok, claro. Son los cañones que tienen las cargas de explosiones por ahí. ¿Son muy fuertes? ¿No te molestan los oídos? No, porque como llevas auriculares. Ah, ya los... Sí, sí, sí. Ahora sí, sí lo siento, pero... Es un sillín que lleva un motor. Lo que pasa es que está apagado. Ahora está apagado. Y por aquí vibra. Para tener los graves que faltan. Ok. Por aquí. Y aquí están las claquetas. Aquí les disparo las canciones. Y van todas las gentes. Uf, desde aquí ves todo. No, no te creas, porque me tapa mucho. Sí. No te creas. A los de abajo casi no les veo. No. Pero... Pues lo de Pati... Mira, mira, mira. Mira. Perdón. voy es un camerino rápido que se llama y aquí aquí nos cambiamos las bailarinas patrick es un es un camerino rápido y es presi por aquí por donde sale estoy enseñando los entresijos a mucha gente le interesa ver todo esto mucho aquí nos vamos a donde los camerinos 5 minutos ahora está mi diseño cuando fue la primera vez que vinieron a esta arena y los diábolos los diábolos y 5 minutos si un agujito este es el camerino de feria este es el regativo estais visibles este es el piña que está grabando aquí unas cositas este es el camerino sin bebida ni comida todavía este es el mío este es el mío este es el mío y el del grupo también no sé si vayamos separados pero como yo soy muy nervioso yo dependiendo del concierto si es un concierto muy importante y me pongo muy nervioso estoy mejor solo porque no les molesto aquí tengo la batería para calentar antes del show del show voy a meter media hora antes o así tu muñeco este lo tengo que luego lo voy a mandar que lo pongan ahí sí y poco más comen algo antes de sí de tanto poco después del concierto más antes tengo el nervio no después del concierto si nos traen pizzas pollo ahí ya sí que comemos y bebemos y de todo ya más relajados claro sí sí hasta años antes del concierto sí bebíamos mucho sí ya no ya somos más mayores y somos más reforzadas y tenemos café y bueno ahora sí traen refrescos cerveza pero una cosa que me parece perfecto al terminar de grabar platiqué un poquito con chuz me dio algunos consejos algunas observaciones y a ti chuz te digo que sé que estás viendo este vídeo te digo que muchas gracias por por haberme mostrado todo lo que me mostraste y por hacerme esas observaciones de verdad cuando un músico me hace observaciones sobre lo que yo hago para mí es muy enriquecedor te agradezco mucho tus palabras y de verdad les voy a tomar en consideración no sabes cuánto significan para mí y a todos los rockers y a chuz disculpen por el nerviosismo y esto además de ser un trabajo de tener un medio de comunicación es muy especial para mí y no sólo por el material que es un contenido inédito sino porque Mago 2 es la banda de mi vida además de ser medio de comunicación también soy fan de todos los músicos a los que he entrevistado de todas las bandas de las que hablo y para mí esto es algo muy especial así que chuz estaré eternamente agradecido contigo y con los Mago la verdad es que para mí es una experiencia inolvidable después de que acabó esta experiencia en la arena de Ciudad de México salimos del recinto entregaron las playeras para los que compraron su pase goldenos y los organizadores nos dijeron si quieren pueden ir a comer algo y nos vemos aquí a las 6 si no mal recuerdo eran las 6, 6 y media y dijimos si perfecto fuimos a comer algo platicamos entre los fans y nos formamos dio la hora acordada y pasamos todos primero que el resto de los asistentes y algo que me gustó bastante es que primero pasaron los que tenían el pase platinum y la verdad es que se me hace bastante justo ellos pagaron más de lo que pagaron los chicos del goldenos entonces pasaron primero ellos pero pues hay muchísimo espacio después pasamos los del golden y eso si les recomiendo corran corran no vayan lento no pasen al baño bueno si les surge pasen pero si no de preferencia corran al escenario porque en poquito tiempo le abren al público en general y les ganan el lugar así que bueno pasamos antes que el público general corrí y curiosamente me tocó encontrarme al mismo chico que me encontré la vez anterior en el mismo lugar y es que ese lugar me gustó mucho pero por casualidad me lo encontré porque yo no tenía ningún contacto con él me dijo hay que tomarnos una foto y aquí nos tomamos la foto y bueno ya hablando del concierto abrió Celtian y cuando abrieron ellos todavía faltaban algunos lugares por llenar y es que yo pensé que ya si se iba a quedar que ya no iba a llegar más gente o muy poquita más pero en el transcurso de que tocó Celtian hasta el final se empezó a llenar y bueno no fue la misma cantidad de gente que en la vez pasada pero es entendible por dos razones la primera es que han pasado tres meses desde el concierto anterior y la segunda es que están haciendo fechas por casi todo el país y aún así estuvo casi lleno así que lo que hacen los magos es impresionante que es el futuro del full metal en España los huevos papito que los tratéis igual que los tratasteis a nosotros la primera vez que vinimos a México ellos vienen por primera vez presentando su último disco Sendas de Leyenda con todos los huevos, Celtian pero bueno hablando del concierto de Celtian yo les puedo observar algunos detallitos tal vez que se repiten en algunas cositas pero son errores o pequeños fallos que van a ir puliendo con el tiempo en general se me hizo un show muy divertido, muy entretenido y yo tenía muchas ganas de escucharlos en vivo no se notaba que estuvieran nerviosos me imagino que estaban muriendo de nervios pero no se notaba se veía que disfrutaban la música y no tuvieron ningún error como les digo son pequeñas cositas que con el tiempo se van a ir puliendo pero son cosas que son normales en cualquier banda que inicia para hacer su primera actuación en México ante un público tan grande yo los felicito ahora hablando del show de Mago de Oz hubieron pequeños errores los primeros fueron los de pirotecnia que al iniciar se quemaron las cosas estas que sacan fuego yo pensé que en todo el concierto jamás iba a volver a salir fuego porque se quemaron al principio pero sorpresa si salió fuego es que se siente mucho calor cuando sale el fuego considerando que estoy hasta adelante otro error es que en bandera negra no sonaron todos los cañones una lástima porque en el concierto anterior si no mal recuerdo sonaron todos y fue impresionante y eso sí suenan súper fuerte y es algo que le da un toque impresionante cuando Zeta y Patri salen con las antorchas y prenden estos cañones es algo que le mete mucho mucha emoción a este concierto ¡Gracias! 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 Y ya que tocamos el tema tu madre es una cabra la habrán podido criticar muchísimo pero lo que nadie puede negar es que en los conciertos pone a la gente al mil por ciento en la ocasión pasada no grabé esta canción porque yo la quería disfrutar desde que salió a mí me gustó entonces yo la quería disfrutar y no la grabé de hecho se rompió la valla de contención porque la gente se emocionó muchísimo y empujó muchísimo entonces se rompió la valla se tronó y pensamos que así se iba a caer todo afortunadamente no se cayó nada pero con eso les digo que tan intensa se puso la gente en esta ocasión dije bueno en el concierto anterior ya la disfruté y ya la brinqué y ya la canté ahora la voy a grabar y bueno ustedes podrán ver a continuación qué es lo que pasó porque piña quiso intentar grabar tu madre es una cabra más largo más largo y ahora como con saltitos que sí que tu madre es una cabra nuevamente se demuestra que esta canción le encantó el público y que es imposible grabarla al menos desde cancha hablando de las colaboraciones antes de bandera negra tuvimos ciudad esmeralda con patricia y san alabey raquel y patrie lo hacen maravilloso juntas la otra colaboración fue después de bandera negra fue la cantiga de las brujas donde obviamente iba a colaborar y ya saben chus tiene una energía impresionante también grabé esta canción por si la quieren ver en archivo rockers y para finalizar están los dos temas que sí o sí tienen que estar en un concierto de mago de hoz bolinos de viento y fiesta pagana en fiesta pagana llegan todos los invitados al escenario de verdad se siente como una auténtica fiesta y bueno para este punto yo estaba súper contento súper feliz el concierto de mi vida pero me faltaba algo no llevaba nada había estado en primera fila y no me había ganado ninguna púa ninguna baqueta nada obviamente esto ya es algo muy al azar y me pasó justo como en el concierto anterior cuando ya estaban agradeciendo cuando ya estaban a nada de irse víctor de andrés me aventó esta púa y ahora justo cuando todo había acabado le dije manu por favor por favor y me aventó esta púa así que tanto la púa de manuel cevane y la púa de víctor de andrés ya están en mi colección muchas gracias a los dos era lo único que me faltaba para irme súper feliz y bueno una vez que acabó el concierto tuve la oportunidad de conocer a varios de ustedes me tomé algunas fotos con ustedes una vez más gracias por su cariño por sus buenas palabras y por todo y para cerrar solo quiero decirles que esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida sin dudarlo solo me queda dar gracias a ustedes por seguir mi contenido por todo su cariño y claro a mago de voz especialmente a chus por haberme brindado esta oportunidad por la cercanía por creer en mí por creer en mi medio espero que en el futuro se puedan grabar muchas cosas más con los maguitos y recuerden que si ustedes quieren vivir una experiencia similar a la mía pueden comprar sus pases goldenos donde obviamente en la página goldenos.es ahí ya hay algunos disponibles y si no cuando vaya a ser una nueva fecha en su ciudad consulten la página especialmente si son de ciudades como Madrid, Ciudad de México, Monterrey y bueno hay para más estados así que vayan a consultar la página goldenos.es y les recuerdo que además de todas las fechas que se vienen para México al abordaje tour continúa en todo Latinoamérica y en Europa aquí podrán estar viendo las fechas pero si las quieren ver más a detalle les dejo el link en la descripción para no perderte de la fecha más cercana de mago de voz en tu ciudad estoy seguro de que no te vas a arrepentir es una experiencia mágica tanto vivir un concierto normal como la experiencia goldenos así que no te pierdas al abordaje tour muy pronto en tu ciudad y sin más por el momento gracias mago de voz México gracias Sinfonia, gracias Rockers, gracias Rockzone gracias Mago de Voz, gracias Chus, gracias a todos y Rock on